Esta información es súper clave para confirmar y completar o complementar mejor la información que les di en este primer video llamado Coinspirias y que lo encuentran en el canal para los que llegan por primera vez a este canal, mi nombre es Freddy y la única intención y propósito que tengo es compartir con ustedes toda la información de valor que voy recabando en mis propias investigaciones. Este video va a ser muy corto porque va a ser como la forma de complementar y terminar de explicar por qué la gran conclusión del final de este video de Coinspirias y es que la SEC ha retrasado lo más que ha podido, lo más que ha tratado y lo ha logrado la emisión de los ETFs del mercado spot para Bitcoin con el propósito de beneficiar única y exclusivamente a empresas norteamericanas y aquí está la evidencia unos días después de haber grabado este primer capítulo de Coinspirias y esta información simplemente es para complementar el primer capítulo. Entonces los invito a que miren los enlaces que les dejo en la descripción del video ustedes van a ver noticias como estas que no pasaron a mayores en medios grandes de comunicación diciendo que la CME, o sea la Chicago Mercantile Exchange Group supera a Binance y acapara la mayor parte del interés abierto en mercados de futuros de Bitcoin esto es justo lo que les decía yo en la conclusión de la presentación de Coinspirias y pasada en la cual yo les decía que la SEC va a retrasar la aprobación del ETF spot de Bitcoin tanto como le sea posible única y exclusivamente para beneficiar exchanges norteamericanos y fondos de inversión norteamericanos por eso quise complementar esta información del video para que usted se dé cuenta que esto está sucediendo y que es una realidad y no es una invención del canal Cryptonomy y quiero contrarrestar esta información esta semana estamos a 15 de noviembre del 2023 hora y fecha del día en que se está creando esta información estamos a menos de dos días de esta respuesta que tiene que dar la SEC a estos dos ETFs solicitados por el mercado SPO por Hasdex y Franklin la explicación de por qué el precio de Bitcoin ha caído es casi que relacionada con esto y es muy posible que se vaya a dilatar esa respuesta hasta el 2024 es muy posible que el 17 o sea en dos días nos digan todavía no sabemos y nos vamos a la siguiente deadline que es el 1 de enero del 2024 entonces lo que quiero mostrarles es como los medios de comunicación norteamericanos dan esto como un super logro y una super victoria hablando de como el Chicago Mercantile Exchange ya había superado en el mercado de futuros a Binance y eso es lo que siempre ha querido la SEC que el beneficio de esta nueva liquidez institucional que está por entrar al mercado SPO de Bitcoin sea beneficiada o que beneficie única y exclusivamente a empresas norteamericanas ustedes lo pueden ver dentro de CoinTelegraph dentro de cripto noticias miren CMD supera a Binance con máximos históricos en los futuros de Bitcoin y Ethereum este es el reporte que sacó el Chicago Mercantile Exchange hace unos días apenas se los dejo en la descripción del video para que ustedes lo miren esto es presentado por CC Data pero es financiado por ellos entonces todo conviene por eso es una conspiración una una conspiración cripto vemos como aquí en en diario Bitcoin también CMD supera a Binance como el mayor mercado de futuros de Bitcoin y esto que significa no tratando de hacerlo ver como una mega victoria pero si vamos a los cifras en vivo entramos a Coin Glass o al recolector de información de su elección vemos que la diferencia es prácticamente minúscula y en este instante en el momento de grabación de este video Binance sigue en el primer lugar puede ser que hayan estado intercambiando lugares pero en este instante en el que estoy grabando este video desen cuenta que esto es en tiempo real y Binance tiene 108 mil bitcoins de negociación frente a 107 mil del CME o del Chicago Mercantile Exchange entonces estamos hablando de una diferencia muy baja 3.91 billones contra 3.88 billones y así me imagino que publicaron rápido la noticia y quisieron hacer como un golpe de autoridad y un golpe anímico para decir que Binance había perdido su reinado había sido destronado de su trono y lo quisieron poner como una sensación una noticia sensacionalista y definitiva cuando realmente vemos que al momento de la grabación sigue siendo Binance el líder del mercado pero esto es justo lo que les quería explicar en el video y por eso la conspiración la coinspiración que es la SEC tratando de posicionar y de beneficiar solo a empresas norteamericanas y está dilatando y demorando y postergando todo lo que pueda los ETFs para que por ejemplo aquí en este caso el Chicago Mercantile Exchange se beneficie porque ya vemos que Coinbase no aparece ni en las curvas miren Coinbase no aparece en este listado del top 13 y que otro exchange norteamericano queda no hay ninguno en el radar ninguno de estos es norteamericano bueno Kraken pero está en el puesto 12 y está muy lejos miren 106 millones de dólares contra 16 billones que es el mercado y Binance tiene 3.91 billones de ese mercado entonces estamos viendo que esa es una de las principales razones por las cuales la SEC por no decir que es la principal de estas razones por las cuales la SEC viene dilatando y postergando y va a a seguir aplazando y aplazando hasta el máximo hasta lo que le sea posible para tratar de que la las empresas norteamericanas sean las beneficiadas de estas de estos trillones de liquidez que van a entrar ahora por eso quise compartirles estas otras láminas que incluyen la presentación de Conspirias y la versión 1 que son determinantes miren como el interés institucional en Bitcoin está en su nivel más alto ¿si? durante este año vemos que esto es octubre de 2022 miren hace un año estaban en 0.40 billones en este momento en este momento están en 1.60 billones des en cuenta que la barra azul es BTC Options y la barra verde es ETH opciones de Ethereum entonces des en cuenta como aquí hace un año en noviembre del 2022 y diciembre el interés institucional por Ethereum era prácticamente nuevo y por Bitcoin apenas eran 0.40 billones y como en octubre de este año 2023 esto se disparó el interés por por Bitcoin y por Ethereum está en su nivel más alto desde hace muchísimos años ahora miren esto tan interesante la liquidez que ingresaría a Bitcoin estos son estimados basados en la historia miren que en el año 2013 voy a voy a aumentar un poquito este tamaño para que se vea mejor en octubre del año 2013 fueron 10.600.000 dólares si miren como ha venido creciendo en el 2015 ya eran 7.000 millones de dólares en el 2016 17.000 millones y medio de dólares perdón 17 millones y medio de dólares si 17.500 millones 10.600 millones estaba leyendo las cifras escúsenme ahora miren para el 2018 128.000 millones si ven la diferencia en 5 años ahora miren para el 2023 1.4 billones de dólares esto ha subido un 77% aquí en el 2022 si se salieron del mercado 797.000 millones pero miren pero miren en el 2021 entonces la expectativa es que va a seguir creciendo y apenas se liberen esos permisos de esos CTF o sea prueben esos CTF del mercado spot la liquidez que va a entrar al mercado cripto va a ser brutal miren ahora esto el desempeño anual de Bitcoin esto es a nivel de años si ustedes se dan cuenta 2011 desen cuenta que aquí hay un patrón bien interesante para que lo tengan en cuenta son 3 años al alza un año a la baja o obteniendo rendimientos o sacando tomando beneficios 3 años subiendo 1 año para tomar beneficios 3 años subiendo 1 año para tomar beneficios 3 años subiendo 1 año para tomar beneficios y estamos aquí aquí este es el punto 2023 entonces este es el porcentaje de apreciación a lo largo de los años desen cuenta que 3 años creciendo 1 año para tomar beneficios 3 años creciendo 1 año para tomar beneficios 3 años creciendo 1 año para tomar beneficios interesante este patrón que hasta ahora lo encuentro y hasta ahora lo analizo y está muy bueno miren ahora el precio aquí pueden ver el precio en enero a diciembre el precio más alto y el precio más bajo en el 2011 costaba 30 centavos de dólar el precio más alto fue denme un segundo por favor escúsenme no puse en silencio el celular como les decía esto es en el 2011 estamos hablando de 30 centavos de dólar el precio en enero y el precio más alto que estuvo en ese año fue de 31.95 dólares ¿cuántos de nosotros nos estamos arrepintiendo de haber visto esto por ahí en el 2013 2015 y no compramos bitcoin yo conocí el bitcoin en el 2017 finales casi 2018 y poder haber comprado bitcoin a 30 centavos de dólar hubiera sido genial genial en el 2018 lo alcancé a comprar lo primero que compré estaba el bitcoin como a 3 mil dólares este más o menos era el valor entonces des en cuenta que estas oportunidades ya no vuelven si usted hoy está allá en su casa conociendo esta información por primera vez créame que los precios que está habiendo ya no los va a volver a ver no va a volver a ver bitcoin a 3 mil dólares nunca más en su vida lo va a volver a ver a 3 mil dólares ni a 10 mil pienso que el precio más bajo al que va a poder volver a caer es 16 mil dólares y hasta ahí entonces des en cuenta que este patrón 3 años al alza 1 tomando beneficios se repite y es constante entonces des en cuenta que el precio para el 31 de diciembre estamos en 36 mil dólares aproximadamente y el primero de enero estamos en 16 mil dólares el crecimiento en lo que va corrido este año es del 121% el año pasado empezamos en 46 mil terminamos en 16 mil tuvo una caída bastante fuerte en el 2021 empezamos en 28 mil terminamos en 69 mil fue el precio más alto pero terminamos el año en 46 mil con un 60% de rendimiento entonces para los que no miran estas cifras macro estos datos macro y piensan que o se quedan con el ruido que generan los medios que lo que hacen es desinformar para que la gente no se llene de pánico de miedo de estupidez colectiva y de ignorancia colectiva y no entran al mercado que si usted lo mira ha sido rentable desde su nacimiento hasta la fecha ahora miren esto si miramos los índices el precio para empezar el último precio al que podemos comprar lo más económico posible bitcoin según esta tendencia es de 30 mil 516 para arriba que es muy posible que no llegue ahí que baje solo hasta 34 mil pero pues digamos que estos son como los los puntos medios de referencia ahora miren el rendimiento del precio de bitcoin un año después del halving casi siempre estos estos datos son los que se manifiestan y son los huesos que uno no ve si después del halving del 2012 un año después hubo un crecimiento de 7 mil 745 por ciento para el para el halving del 2020 el crecimiento fue de un 670 por ciento para el halving del 2016 los estoy leyendo en desorden no importa lo importante es que usted vea que este es el primero 2012 7 mil 745 2016 460 por ciento 2020 670 por ciento entonces estos son datos macro para que usted los tenga presentes y con esto quiero terminar para no alargar tanto el video usted esto ya lo pueden ver en el video original de de coinspirase no se lo pierdan porque esta es información fundamental para que usted esté conociendo el bosque completo y no se quede solo con el árbol que está viendo enfrente que es lo que nos muestran los medios de comunicación tradicional porque no quieren que manejemos esta información macro y tomemos decisiones como lo hacen los grandes fondos de inversión obvio guardando las proporciones nosotros podemos comprar cientos de dólares o miles de dólares en el mejor de los casos y ellos pueden comprar billones o trillones de dólares entonces guardando las proporciones a todos ustedes un feliz día nos vemos en la siguiente entrega y hasta la próxima y hasta la próxima